¡Hola guapuritas! Yo soy Beba Borbis, creadora de Ser Mamá. Estoy muy emocionada y estoy muy nerviosa. Ahorita les voy a platicar por qué. Tengo dos razones poderosas para estar tan nerviosa. Disculpen mis uñas, pero con cuatro hijos como que lo bonito es de aquí para... ¡Empecemos ahora sí! Estoy nerviosa por el tema de hoy. Es un tema que me han pedido mucho, muchísimo. Y miren, estoy tan nerviosa que no puedo dejar de reírme. Un poco controversial. Hay mucha gente que lo quiere y mucha gente que no lo quiere. Y me da un poquito de miedo decirles mi opinión, pero lo voy a hacer. Porque estamos en un... estamos en una página de complacencias. Esta página es para ustedes, entonces les voy a traer los temas que ustedes me pidan y no los que yo crea convenientes o más bien cómodos. El tema del que vamos a hablar es de la circuncisión. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Todo desde mi punto de vista. ¿Y por qué desde mi punto de vista? Me hacen muchísimas preguntas, me llegan muchísimas preguntas o muchos temas que quieren que toque que son médicos. Y yo no soy médico. Todos los temas que les traigo son sobre mi experiencia, sobre lo que yo he vivido. Si lo he vivido y si no lo he vivido intento averiguar. Pero cuando es un tema médico, prefiero traerles ahora sí que a los expertos. Entonces ya pronto voy a traer un nuevo experto. Espero que lo reciban como a todos los demás. Mientras tanto vamos a hablar de la circuncisión sobre mi punto de vista. Antes de empezar quisiera explicar qué es la circuncisión. Yo creo que ya todas sabemos qué es la circuncisión, pero hay un pero muy grande. Para las que no lo sabemos o para que nos quede más claro, lo voy a hacer un poquito gráfico. Así que si quieren taparse sus ojitos no importa. No tengo mucho pudor. La circuncisión es una cirugía que se le hace al niño, al hombre más bien. Hablamos ahorita de niños porque es de nuestro bebé, pero es al hombre en el pene. Está el pene y el pene está cubierto por una bolsita. Esa bolsita se llama prepucio. La idea es se jala y se corta todo lo que sobra o lo que se cree que sobra. Que por allá pueden saber cuál es mi idea. Y queda descubierto el glande. Eso en sí es la circuncisión, no tiene más. Se volvió muy famosa y es como que casi obligatoria de mantener tu hijo y cuando le haces la circuncisión. Y no, no se la voy a hacer. Ay, ¿cómo que no? ¿Y por qué? ¿Y qué no sé qué? Así me pasó y ya me pasó dos veces. Se volvió tan famosa y se volvió casi obligatoria porque se dice tiene ciertos beneficios. Los beneficios es que si te haces la circuncisión, puede evitar enfermedades venéreas, puede evitar infecciones en el pene, infecciones urinarias. Esto gracias a que es más fácil limpiarlo. Y hay una cosa que se llama fimosis, que es la estrechez. O sea, así que cuando intentas jalar, el prepucio no retrae. Es una enfermedad. Entonces, para evitarla, simple y sencillamente lo hago. Ahora sí que te la hacen antes de que pase. A mi punto de vista, perdón lo que les voy a decir, pero hacer esto es como quitarle a las mujeres los senos, las mamas, por si acaso les da cáncer. O sea, no se me hace muy lógico quitarle a una persona una parte de su cuerpo, por muy chiquita que sea, solo por si acaso le pasa algo. Pero es una de las razones por las que se hace. Mucha gente cree que además ese gland, ese gland, el prepucio no tiene ningún beneficio. Ahora sí que está ahí puesto nada más por si acaso y no sirve para nada. Con tantos males y con tan pocos beneficios se volvió muy, muy, pero muy, pero muy famosa. Pero, y tengo otro gran pero, aún con tantos beneficios hay muchos médicos que no te la hacen. Y entonces me viene a mí a la cabeza. O sea, se niegan literalmente a hacértela. Si es tan buena, si es tan necesaria, ahora sí que sí es médicamente necesaria, ¿por qué se niegan a hacértela? Ahí se las dejo así como que, uh, al airecito. Mi esposo y yo cuando nació Emiliano decidimos, no decidimos. Empezamos a platicarlo. Él quería hacerla, yo no quería hacerla. Yo con mi niño grande no se la quise hacer. Y estuvimos, no hubo discusión, pero sí hubo muchísima plática, hubo mucha, no, que sí, que no, que no, es que es necesaria, no, es que es obligatoria. Entonces le dije, vamos a hacer esto, vamos a ir con nuestro médico, vamos a hablarlo con él, porque él es el que nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces fuimos, y les voy a decir lo que me dijo, me dijo que él no la hace, que él se niega a hacerla, y que cuando llegan a pedírsela, la hace, pero que ahora sí que se lo tienen que rogar muchísimo, y esto es para que no se vayan con otro médico, lógicamente, pero que él en sí no la hace, y que muchos médicos no la hacen. Entonces le pregunté yo, ¿por qué? Yo quería una razón, esto ya fue hace un año, yo quería una verdadera razón del por qué no se la hace. Entonces me dijo que en sí no hay ningún estudio que diga que de verdad, todo lo contrario. O sea, que la gente no se cuida creyendo que porque tienen la circuncisión, no se puede enfermar de una enfermedad venérea, y que es todo lo contrario. Bueno, no todo lo contrario, no te vas a enfermar más, pero claro que te puedes enfermar. Ahora sí, y que no hay ningún estudio que demuestre que te quita enfermedades urinarias, y que te quita infecciones del pene, y que a lo mejor sí es más fácil de limpiar, pero que no es difícil limpiarlo. Entonces me dice, por todo lo contrario, realmente el prepucio es necesario, si no necesario, ayuda muchísimo al placer a la hora del sexo. Entonces quitárselo es como mutilar, me dijo, es una cosa, es mutilar en la zona genital a tu hijo. Así me dijo yo. Ok, yo nada más preguntaba, no se enojen, muchísimas gracias. Y me dijo que por esa razón, muchos médicos ahorita ya no te lo están haciendo, de hecho, si vas y la pides, te dicen que no. A excepción de que existe una verdadera razón médica, como en este caso, que de verdad tengan la enfermedad, su prepucio no se jale, no se retrae, entonces sea necesaria hacerla. Pero eso no lo puedes hacer cuando está chiquito, a excepción de que el médico te lo diga. Por esta razón, y nada más por esta razón, yo decidí no hacerla. Pero ahora sí vamos a la pregunta principal, el sí, el no, el por qué, ¿debo de hacerla o no debo de hacerla? Creo que eso viene a ustedes, creo que esa es una decisión personal. Yo les recomendaría yo, lo que haría sería investigar, hablar con mi médico, si no quedo feliz con su respuesta, hablar con otro médico, y ya puesto todo esto, poner las cosas sobre la mesa, y decidir yo si quiero o no quiero hacerla. Tal cual. Yo creo que tú vas a decidir lo que es mejor para tu hijo, nadie más. Y entonces con eso vamos a terminar el tema del día de hoy. Espero que les haya servido. Como les dije, estaba un poquito nerviosa, porque me ponen a veces nerviosa, pero ya estamos bien. Las quiero mucho. Sí, sí, les traeré la sorpresa. Nos vemos pronto. Bye.